Es momento de hablar de las pasovenideras. Nos vamos en vivo y en directo con el equipo de Multivisión Federal en Córdoba. Directamente desde el despacho de la Gobernación estamos con Juan Schiaretti. ¿Cómo le va Schiaretti? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto y gracias por recibir a la televisión del interior del país y queríamos charlar con usted acerca de cómo se viven estos últimos días. Allá, hacia el cierre. Nosotros trabajamos para llevar nuestra propuesta a todos los rincones de Argentina, fundamentalmente al interior de nuestra patria. Somos la expresión de la cultura de la producción y el trabajo. Somos la expresión de los que se levantan todos los días para ir a ganar el pan para ellos y su familia. O sea, producción y trabajo y no la cultura del subsidio. Somos también los que expresamos el interior productivo y expresamos el federalismo, porque Argentina no tiene federalismo. O sea, nosotros somos la expresión federal en un país que no tiene federalismo, ya que quienes gobiernan en Argentina miran el país desde y para el AMBA. Y por eso es de que en el AMBA el boleto colectivo es más barato que en el interior, los subsidios quedan allí. Por eso la energía eléctrica es más barata que en el interior, porque todo lo del interior ponemos recursos para que tenga subsidio la empresa que presta los servicios en el AMBA. Lo mismo pasa con el agua y el saneamiento. Reciben centenas de miles de millones de pesos de subsidios todos los años la empresa que presta el servicio. Ayer que la ponemos desde el interior, lo mismo pasa con la nafta, el gas. Y hasta las fuerzas federales están custodiando, como en el caso de Puerto Madero, en Ciudad de Buenos Aires, la Prefectura Naval, un barrio. Y esto es injusto, porque también desde el AMBA nos ponen impuestos que penalizan el interior productivo, como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que perjudican a todas las provincias, ya que todas producimos agroalimentos. Y es un impuesto que hay que eliminar, y yo quiero eliminarlo en los próximos cuatro años, reduciendo el 10 de diciembre un 25% la retención a las exportaciones agropecuarias. Y no hay ningún motivo para que no se pueda hacer. Mienten los que dicen que no se pueden bajar las retenciones, porque está probado que por cada dólar que usted baja las retenciones, automáticamente suben 67 centavos de dólar la cobranza de otros impuestos. Bueno, esto es lo que hace un país que es unitario, y que quienes gobiernan miran desde y para el AMBA a toda la geografía nacional. Por eso nosotros expresamos lo federal, sí. Se vienen tiempos difíciles, ¿no? ¿Usted es consciente de que el país que le toque al próximo gobierno posiblemente sea uno de los más duros? Estamos en un momento difícil, pero soplan viento internacionales para Argentina, para traer dólar en serio, porque lo único que es en serio es por exportación. Y nosotros tenemos posibilidades de exportar en agroalimentos, posibilidades con el litio, posibilidades con las minerías, posibilidades con el gallo y el petróleo, posibilidades con la economía del conocimiento, y también con la pesca. Eso es algo que para Argentina es bueno, y los precios internacionales están buenos, por eso ellos soplan viento favorable. Y lo otro que hay que resolver es el eterno déficit fiscal, la eterna manía que tienen los gobiernos nacionales argentinos de gastar más de lo que le ingresa. En 60 años, solo 3 años tuvimos equilibrio fiscal. Y como gastan más de lo que le ingresa, piden prestado hasta que el que te presta, dice no le presto más, te no me va a pagar nunca. Ahí le dan a la maquinita de imprimir billetes y eso exacerba la inflación. Y hoy estamos padeciendo en nuestra Argentina estos dos temas que son hilos conductores de la crisis argentina. La falta de dólar, por eso hoy el dólar está en 600 pesos y por eso hay tantos tipos de cambios, y la altísima inflación, fruto de que emiten a los pavotes, hablando claro y pronto, para cubrir el déficit fiscal. Yo creo que acabando con el déficit fiscal y teniendo una política de estabilización macroeconómica que sea consistente, precios e ingresos, nosotros vamos a llegar a tener una inflación razonable como tiene nuestro vecino, como tiene la inflación que tiene Chile, que tiene Bolivia, que tiene Paraguay, que tiene Brasil, Uruguay, que es menor del 10% anual. No hay motivo para que Argentina tenga inflación de 130% anual y los países se arman y vecinos no. La única explicación es lo mal administrada que viene la Argentina porque quienes gobiernan el país se preocupan más para ver cómo ganan la próxima elección que por resolver los problemas de la gente. Juan Schiaretti, buenas noches. ¿Cómo le explica usted, o cómo explica, hacemos por nuestro país en este caso, al ciudadano argentino que va todos los días al supermercado? Perdón, no, se escucho bien. A ver, ¿me escucha bien? Perdón, no, no lo escucho bien. A ver, bueno, iremos con Nora, entonces hasta... Ahí sí, ahí sí. Ahí está, ahí está. Juan, los saludo nuevamente, entonces, muy gentil. Muchas gracias por corregirnos esto. Bueno, le preguntaba, ¿cómo hará en este caso, hacemos por nuestro país, cómo hace Juan Schiaretti para explicarle al ciudadano argentino que va todos los días al supermercado, al negocio, a la carnicería, a la pollería, a cualquiera sea el lugar, que podemos vivir mejor, o que se puede vivir mejor en el futuro inmediato, de alguna manera? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la plataforma como para que el ciudadano diga, bueno, voy por este lado en las próximas elecciones, primero en las pasos, claramente? Primero, los argentinos, los habitantes del interior del país, saben cómo he actuado yo como gobernador de Córdoba, y por eso los cordobeses nos siguen dando la confianza con su voto. O sea, nosotros mantenemos equilibrio fiscal, tenemos superávit, y eso nos permitió encarar el mayor plan de obras públicas en la historia de la provincia, de 8.100 millones de dólares, y le damos certeza a los cordobeses que no le cambiamos los impuestos, que por el contrario rebajamos los impuestos, y trabajamos junto a la producción. Junto con eso, respetamos la independencia de poderes, respetamos la libertad de prensa. En 24 años nunca hemos tenido, ni hemos querido crear un medio de prensa adicto, porque creemos que la libertad de prensa es fundamental para el funcionamiento de la democracia, ni tampoco se nos ocurrió no acatar un fallo de la justicia. Bueno, y somos federales en serio. Nosotros trabajamos con los 427 municipios y comunas de Córdoba, y además nunca espiamos a nadie, nunca perseguimos a nadie, impulsamos la pluralidad. Y eso da confianza a los cordobeses, por eso nos siguen apoyando. Bueno, eso mismo es lo que somos capaces de hacer en Argentina. Una de sus banderas en la campaña fue precisamente esta, es el único precandidato a presidente realmente del interior del país, que no es de Lamba. ¿Cómo ve y cómo analiza el trabajo y el futuro en el norte argentino? El norte es fundamental, y yo siempre digo que el norte está rinconado contra la cordillera. Nosotros precisamos, y es estratégico para Argentina, el paso biooceánico, que permita a toda la potencialidad productiva que tiene el norte argentino, y que tiene el norte argentino, permita también llegar al Océano Pacífico. No se hace por el centralismo que aplican los gobiernos nacionales. Pero todas las provincias argentinas son viables. Usted ve que en el tema minería, nadie puede convencernos que del lado Chile no hay minerales, y del lado argentino no, en la cordillera. Se trata de establecer las reglas de juego adecuadas, establecer que se cuide el medio ambiente, pero hacer realidad la posibilidad de minería. Salta tiene también otras potencialidades, sea en agroalimento, lo prueba, tiene petróleo. O sea, Salta es una provincia con una potencialidad fenomenal, que yo entiendo está bien administrada Salta, y por eso han ratificado la confianza en el gobernador Sanz. Y me parece que hay que darle las posibilidades de que produzcan más y genere más empleo al norte argentino. El norte tiene una vitalidad fenomenal. ¿Tiene previsto visitarnos pronto? Sí, con todo gusto. Siempre, siempre es bueno ir a Salta. Después que pasen las PASO, voy a estar en Salta seguramente. Y yo creo que es la hora de que los que somos del interior productivo de la patria tomemos las riendas de este país para hacerlo federal en serio, para que haya producción y trabajo, para acabar con las peleas con los peores rigatos, acabar con la maldita grieta y para lograr un país normal. Lo que queremos es ser normales, simplemente. Schiaretti, ¿por dónde hay que empezar en la Argentina? Hay que empezar por acabar con la grieta, sin duda, porque usted preiza encarnadura para llevar adelante el plan de gobierno. Siempre digo que cuando estalló la convertibilidad, que tuvimos cinco o seis presidentes en una semana, cuando Alfonsín y Dualde se pusieron de acuerdo, allí Argentina empezó a encontrar el rumbo. Bueno, ahora tenemos una crisis que no es de las mismas características, porque nunca dos crisis se repiten, pero tenemos una crisis severa. Bueno, hay que empezar por eso y hay que empezar por fijar regla de juegos que acabe con el déficit fiscal una política consistente de ingresos y precios para estabilizar la economía, generar confianza, porque si no hay confianza las cosas no andan y este gobierno actual nacional no tiene confianza, no goza de la confianza por parte de los argentinos y por eso la situación también se deteriora cada día más y creo que ahí el país va a comenzar a funcionar. Pero si usted me pregunta, ¿qué es lo primero que hace? Acaba con la grieta. Bien, sabe que si uno le pregunta a la gente cuál sería la prioridad, primero hablan de la situación económica que están atravesando y que es muy compleja y muy complicada para muchos argentinos, pero inmediatamente después el tema de la seguridad porque nos hemos convertido en un país muy pero muy inseguro desde las fronteras, el tema de la droga en general que va también de la mano con la situación económica, por supuesto. ¿Cuál es la propuesta allí? Creo que el Estado Nacional es responsable del combate al narcotráfico y el gobierno nacional mira para el costado y deja a las provincias solas junto con los municipios que se arreglen con el narcotráfico. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar las fronteras, cuidar las fronteras terrestres, la frontera aérea y también las fronteras del litoral fluvial y marítimo. Y así sí se puede utilizar las Fuerzas Armadas para que lo hagan. Creo también que para el combate a la inseguridad y sobre todo el narcotráfico es necesario al menos nombrar 15.000 efectivos más de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de la Prefectura Naval para que encabecen la lucha contra el narcotráfico en las distintas provincias. Creo también que hay que hacer cárceles de alta seguridad modificando lo que hay que modificar en la estructura legal para que los capos narcos nos sigan dirigiendo su organización desde la cárcel. Y creo que el cuarto elemento que es central es investigar el lavado de activos financieros porque eso es lo que consolida el imperio narco. Me parece que por allí tiene que avanzar el Estado Federal en vez de mirar hacia el costado para combatir el serio narcotráfico que es un problema que se va extendiendo como una mancha de aceite en toda la geografía de nuestra patria. La última de mi parte tiene que ver cómo cierra la campaña mañana en Córdoba, ¿en dónde? Mañana cerramos en Capital Federal y el jueves cerramos aquí en Córdoba. Bien. Perfecto. Juan Schiaretti, muchísimas gracias por haber compartido junto a nosotros este momento y estaremos, por supuesto, atentos a lo que suceda el fin de semana en estas PASO pensando, por supuesto, en este futuro de la República Argentina. Ha sido muy gentil, muy amable. Lo esperamos por aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo para todo el pueblo salte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Juan Schiaretti, entonces, precandidato a presidente ya con vistas a las próximas elecciones PASO que no falta nada, el próximo domingo. Exactamente. Estamos a poquitas horas, por decirlo de alguna manera, de comenzar a decidir el futuro de la República Argentina, por supuesto.